Hola chicos del segundo año de secundaria del colegio Corazón de María Para iniciar la clase observen la siguiente imagen ¿Qué pueden visualizar en esta imagen? ¿Qué podría ser? Muy bien, el tema de hoy es la pintura figurativa El propósito es que ustedes aprendan acerca de sus características de esta pintura figurativa ¿Qué es una pintura figurativa? ¿Qué podría ser? ¿Cómo se entiende este tipo de figura? Pues la pintura figurativa se expresa mediante la representación o tal vez la interpretación de formas O realidades externas y que sean concretas En el cual se representan a personas, objetos, animales, o flores o paisajes Ese es el tipo de representaciones que se hacen en una pintura figurativa ¿Cuándo se origina esta pintura figurativa? A ver, ¿cuándo se dio? Pues surgió en el siglo XVII Sobre la base de la representación de los sujetos Y a la vez en los acontecimientos históricos De esa manera se origina esta pintura figurativa Y cuáles son sus características de esta pintura A ver Se dice que tiene veracidad ¿Qué significa? Que los elementos Sean condicionados a imitar Tal vez las aprencias Y a crear una ilusión de realidad También se dice que es Mimesis Quiere decir una imitación de la naturaleza como fin esencial También es un realismo En el cual es una representación con objetividad ¿Cuáles son los tipos de pintura figurativa? Tenemos a los retratos Al paisajismo A los bodegones También considerado como naturaleza muerta Tal vez a las caricaturas Y arte por viñetas Al clasicismo, realismo, ilustraciones Y el grotesco Estos son unos de los tipos de pinturas figurativas Bueno, acá les dejo una actividad referente al tema Muy bien chicos Eso ha sido la clase del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!